El Partido Verde busca la profesionalización de cuerpos policíacos especializados en casos de violencia de género. Los diputados Fátima Almendra Cruz y Edgardo Palacios buscan reformar el artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres. El Papa Francisco defiende la recién autorización de la bendición a las parejas homosexuales, recalcando que se trata de una bendición a las personas y no a la unión. Sergio Checo Pérez cumple hoy 34 años. El actual subcampeón del mundo es ya uno de los mejores deportistas mexicanos de la historia y se mantiene en la élite de la Fórmula 1. Taylor Swift está molesta y preocupada porque un hombre ha rondando su casa en Nueva York, al menos unas 30 veces en dos meses. David Crowe ha sido arrestado tres veces tras ser sorprendido intentando entrar a la casa de la cantante en el vecindario de Tribeca, en Manhattan.